¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpero ya! Esto es La Lengua, auspiciado por Lenovo, Smarter Technology for All. Sí entiendo que para hacer ese régimen de contenido sí necesito más personas, necesito un editor aparte, alguien que simplemente agarre y entienda, pero yo soy muy celoso de mi contenido. ¿Te debe costar delegar? Sí, me cuesta un montón. O sea, ya en Moloco, por ejemplo, a veces como yo mando los apoyos para que el editor lo coloque en el momento preciso, o sea, ni un segundo antes ni un segundo después. Donde entra el gag o donde entra la cosa esa que tiene que transmitir, ¿no? O simplemente si estamos conversando de algo, no sé, pues la salida de Antauro, quiero ese momento, ese bite en el que dice que él entró y estaban los policías borrachos, igual que Toledo en Punta Sal. Ese momento es preciso para enriquecer en la conversación, pues. Bueno, a mí me da risa porque tú debes ser unas personas que yo veo de los consumidores, o mejor dicho, de los creadores de contenido que consumo, no los consumidores. Consumidores porque consumo es comida chatarra, por ahí podría decirlo. Por ahí, por ahí. Que más sabe de la televisión peruana. O sea, yo te escucho hablar y te escucho referencias que yo digo, mierda, este monkey, o sea, realmente tú tienes... Qué poca vida social ha tenido, ¿no? O qué amor por la televisión tan genuino. Claro, tú has trabajado en el mismo canal donde trabajé yo, en la parte detrás de cámaras. Así es. Creo que de hecho no coincidimos mucho porque tú estabas más en Movistar Deportes, me parece, ¿no? O sea, igual en ese momento, pues, tú eras Jesús Alzamora y yo era un asistente de producción. No, pero no coincidimos. Yo me llevaba bien con todos los accidentes. Yo me conocía a todos, tú no estabas. Igual lo has dicho con cierta condición. Yo me llevaba bien con todos los soldados rasos. O sea, por favor, pues, ¿no? ¿Cómo te gusta esa hueá? Yo te habré dicho, hola Jesús, ¿qué tal? Y tú con... Ahí está mi casaca. Toma, cuélgala. Claro, 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 ¿no? Este... Obviamente estoy bromeando. Yo sí, yo sí. Pero no estoy bromeando tampoco. Pero sí, o sea, creo que no habremos coincidido en ningún momento. Porque ustedes además, creo que hacían el jamming o programas con Daniel Pereo también, ¿no? No, yo estaba más en Movistar Deportes, lo que era CMD, ¿no? Claro. Entonces, sí. Sí, pues, yo en esa época estaba totalmente clavado en plus. Recién he trabajado en Movistar Deportes en el 2019 y, claro, tú ya estabas ahí hecho, pues, un señor del contenido. No, lejos, lejos. Pero sí le tengo mucho cariño a ese momento. Sin duda. Es así una gran formación para muchos. Desde el que trabajó como asistente de cámara, el que fue cámara, el que fue director de arte. Ahí se hacían las cosas de una manera, digamos, con un contenido muy alto. Y, por otro lado, tendría que decir que también era, a veces, jugar a hacer televisión, ¿no? O sea, era sin la presión del rating. No era televisión, no. Era como hacer internet en la tele. Claro. Y yo, a veces, por ejemplo, de mera curiosidad, o sea, como tú dices, tengo un amor a la tele desde siempre. Entonces, era como, ok, ¿cuánto hacemos de rating en un día normal? Y el productor me decía, no, por las puras, ¿no? Pero, ¿te llega el rating? Y decía, sí me llega, pero, ¿puedes mandármelo? Pero, ¿para qué, no? Y es como yo veía, ok, ¿cuánta gente ve? Y, en verdad, o sea, había unos días en donde más gente por ahí está viendo un story de Paloma Dirtiano, ¿no? Sin duda. Sí. O sea, ya al final del programa, de hecho, hasta ahora, yo hablo con mis amigos, algunos de ellos muy amigos míos, y me dicen, en un buen día, 15 mil personas. Claro. En un buen día. Y la tele, además, tiene esto que no es acumulativo. Sí. Como lo que hacemos aquí, que tú dices, no sé, pues, un programa de monloco de 15 mil vistas, o un programa de la lengua de 15 mil vistas, acumulativo en una semana, que es más o menos la medición, es medio bajo. Sí, claro. No celebramos. Y uno, como que a veces está con el hospiciador, y dices, como, pucha, no, creo que ya la siguiente tenemos que traer, ¿no?, a Chupetín Trujillo, ¿no? Hay que traer, pues, ¿no?, a un futbolista de la selección, en tu caso. Vamos a ver los numeritos. Claro, papi. Carlita siempre me llora. Claro. Puta madre, ¿qué podcastero tiene a Carrillo? ¡Ah, cojón! ¡Mi culpa, pego, huevón! ¿Qué se quiere que haga? Hay que aprovechar. Es una cadena de envidia, ¿no? Hay que aprovechar. Es una cadena de envidia, ¿no? Tú sabes que yo veía Cinesmero, antes que sabía, antes de ponerle rostro a Cinesmero, yo veía cuando estaba oscuro. Cuando a ustedes les sacaba, para que veas que he sido consumidor, hermano, de tu contenido, antes de ponerle cara. Ya. Ahí, para darle contexto a la gente, que por ahí no lo sabe, Hugo, a los otros dos chicos con los que hacías esto, la verdad, nunca los conocí porque nunca le puse cara. No, ya están en otra nota. Imagino. Hacían reviews de películas, pero súper heavys. Sí, sí, sí. Súper, este, no sé si estaban pichicateados, o si se habían metido unos rones del amor, o sencillamente así estaban. Era, era así, era el flow. Pero le daban, de una manera muy graciosa, además, hacían una crítica muy real, en una época en la que yo sentía, a ver, siempre la argolla en el cine peruano, y en la tele, y en fin, es algo que se ha mantenido, y creo que se va a mantener siempre, pero en esa época... Tú estás reclamando la argolla del cine peruano. Es que yo no estaba en el cine peruano, he hecho tres películas para opinar de lejitos. Pero siempre te escucho hablar de eso. Ok. Y creo que tienes razón. Pero creo que en esa época, era mucho más. Corrígeme si me equivoco. Yo en esa época que salían ustedes a hablar, yo me cagaba porque decía, sí, lo que están diciendo es verdad. Siento que ahora hay menos, porque es más barato hacer cine. En esa época, no cualquiera agarraba una cámara a mi roles y te hacía una película. Habían pocos, habían pocos, sí. Entonces, yo me divertía mucho con esas críticas sesudas, donde también había algo de mala entraña, ¿no? Claro, claro. Que igual habría que mencionar que ya ninguna estaba en Cinesmero. O sea, las he borrado casi todas. O sea, digamos, la gran mayoría estaban ocultas, porque obviamente hay uno, a veces en la ligereza del formato y en la ignorancia del momento, uno dice lisuras, calificativos, cosas incluso de corte personal, de las cuales evidentemente me arrepiento porque no es absoluto. O sea, no era una crítica cinematográfica, era una charla de pajeros. Entonces, en eso... Le sacabas la mierda... Creo que una vez le sacaste la mierda a una película El Buen... El Buen Pedro. Sí. Sí. La cocinaste. O sea, es como... De nuevo, vuelven a ser momentos en donde uno dice no estoy haciendo crítica y es simplemente como conversar con amigos y tirarlo al internet como quien escupe algo. Claro, porque una cosa es hacer una crítica técnica. Sí. El actor no lograba su acción. Se le veía el micro al actor, se veía el boom. Claro. Es una crítica, pero si tú le dices es una película de mierda, estos cojones no saben hacer nada. Exactamente. Que no sé si... Bueno, a veces supongo que era el tesón, a veces o alguien se la... O sea, yo siempre traté de mantenerme en esa línea donde voy a decir algo que me parezca gracioso y si a veces lo gracioso termina siendo mala onda, bueno, pues a veces me la chanto. Pero siempre mi límite era... O sea, era como... Ok, voy a tratar de ser lo más gracioso posible para que la gente se entretenga en un formato que era solamente audio de media hora y que estudiamos en un inicio SoundCloud. Y ahí en un momento como que yo me voy dando cuenta... Oye, acá hay una oportunidad, una ventana. O sea, puedo quedarme acá en CMD a hacer línea de carrera y ver cómo los productores que están aquí haciendo línea de carrera llegan en un Station Wagon, ¿no? Y ese es el límite que hay acá porque nunca voy a hacer peredo, nunca... O sea, no voy a hacer ese tipo de cosas porque no es mi formato. O simplemente voy a aventurarme al Internet. Y ahí es donde yo digo, ok, hay un parteaguas y con Charlie conversamos y quedamos como... Oye, ¿qué pasa si renunciamos y hacemos cosas cada uno por su lado y en algún momento pues nos ayudamos? Y ahí es donde renuncio y digo, ok, ¿cómo hago esto de forma seria? Y ahí paso ese proceso que para mí ha sido la gran victoria de mi vida en el que yo digo, ok, ¿cómo paso de ser un gordito tímido a un gordito tímido graciosón? Luqueado, además. Ahora ya. Apericado. Pues ponte ready, papi. No estás tan hermoso. Claro, claro, claro. Me escribió un día ponte ready y me dijo, yo no hago un corte de pelo, yo cambio vidas. Te voy a hacer un... Te voy a hacer un lipocorte. Y te voy a hacer reír mucho. Lipocorte. Y dije, ¿qué es un lipocorte? Claro, agarró y me dijo, tú haces... Tu cara es redonda, tus cachetes grandes. Voy a hacer una magia. Y yo me veo en esto y digo, me da licencia para comer un par de Big Macs más. Esa época que me estás narrando, ¿es esa época que nos conocimos? No, no, no. Es mucho. Un poco antes. Un poco antes. Un par de años antes. Sí, un par de años antes. Entonces, ese es el proceso del cual yo soy más orgulloso. En el sentido de ocultarme en el anonimato y un momento Carlos viene y me dice, papi, tienes que mostrar el cacharro. Yo sé que no estás tan arreglado como Jesús Salsamora. No, pero tienes que poner una cara. Y luego me reparten con un amor. Entre este carro me reparten, hermano. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua. Auspiciado por Lenovo. Smarter Technology for All. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!